Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Reynoso y bienvenidos a mi canal Agüita, porque desperté seca, bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a mostrar mi día, es un vlog conmigo, con mi familia, está precioso el día Vamos a ir a la playita y lo primero es un rico desayuno, un panqueque de avena Se me olvidó mostrar mi desayuno, pero ya estamos, estoy lista, así que vamos a ir a dejar a Luis y ahora con mi mamá Y sí, sí hay ganas de entrenar, aunque no se note Mamá, os heces a dormir, mamá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya, llegamos A llevar las cositas Para subir a bañarnos ¿Tú vas a llevar tu mochila? No, 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 no Ay, no puedo Uy, que está socia la cámara Son las 9.25 Quiero ducharme Y me doblé un tecito y acosté Como acá, sola playa Bebé lista Falto yo Ya me duché Me falta sacarme el rímel Porque me metí a la ducha con rímel Me voy a pasar con un poquito de agua a miserar Y secarme el pelo Alex quiere mostrar su trenza Hermosa, te ves Ya Y ahora vamos a tomar un té Le hicieron una leche Y vamos a dormir Así que Chao Espero que les haya gustado el vlog De primero de enero Que le den like Y que se suscriban Porque este 2024 Sí o sí Vamos a llegar a los mil suscriptores Lo decreto Ya Adiós Chao Chao